...por las grandes transformaciones... Y de Kicillof vamos a Horacio Rodríguez Larreta que está abriendo la legislatura porteña el año de sesiones ordinarias. Tengo que admitir que además del entusiasmo, este es mi UPD, como dicen ahora los chicos, me da un poco de nostalgia también, ¿no? Tantas veces, tantos años. Este 2023 es mi último año en la gestión de la ciudad y es cierto, de verdad, es un momento muy emotivo para mí. Muy emotivo. Trabajé... Aplausos 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 Trabajé durante más de 15 años, todos los días, arrancando muy temprano, días largos, para hacer que todos los que viven y visitan la ciudad vivan cada día mejor. Desde el principio encaramos una gestión ambiciosa, transformadora. Nunca, nunca hicimos la fácil. Siempre nos movieron los desafíos que creíamos necesarios. Y los enfrentamos con seriedad, con compromiso, con honestidad, con responsabilidad y sobre todo, siempre trabajando de cara a la gente. Trabajamos junto a los chicos y los docentes para defender la educación. Junto a las familias, para que puedan vivir seguras. Junto a los sectores productivos, para que puedan trabajar más. Y junto a cada persona, para que pueda soñar con un futuro mejor. Cuando miro para atrás, cuando veo lo que hicimos en estos 16 años, la satisfacción es muy grande. Para mí es emocionante. En 16 años de gestión, le mejoramos la vida a la gente. Aplausos Por eso, por eso quiero agradecer. Primero, gracias a los porteños. Gracias por cada encuentro, por cada reunión, por cada recorrida, por cada café que compartimos. Gracias por acercarse siempre y contarme, mirándome a los ojos, lo que necesitaban. Hoy, algunos de ustedes están acá en el recinto, están representando los 3 millones de porteños. Están acompañándome en esta última rendición de cuentas que me toca hacer todos los años. Siempre de cara a la gente. De cara a la gente que es para quienes trabajamos incansablemente todos los días, hace más de 15 años. Gracias también a los bloques de la legislatura, por construir un espacio de diálogo y convivencia democrática. Donde las diferencias existen, son democráticas, pero nunca atentan contra la responsabilidad de mejorarle la vida a la gente. Gracias a Mauricio con quien iniciamos estas transformaciones en el 2007 y que pudimos continuar y profundizar desde el 2015 hasta hoy. Gracias a mi familia por acompañar mi vocación con su amor siempre incondicional, que es mi motor para tanto esfuerzo. Y también un gracias muy especial para todo el equipo de gobierno. El equipo siempre es el músculo de la gestión. Detrás de cada logro hay un equipo de gente con vocación de servicio, que se animó a transformar. Un equipo que hace, que planifica, que trabaja siempre cerca de la gente y que cuando se equivoca lo reconoce con humildad y corrige el rumbo. Es una alegría inmensa saber que cada persona que trabaja en el gobierno de la ciudad, cualquiera sea su tarea, es un servidor público que se animó y se anima a levantar banderas que pasaron de ser promesas hoy a hechos. Hoy quiero repasar algunos de estos hechos, pero también quiero compartir con ustedes hacia dónde vamos, cuál es la hoja de ruta que dejamos para que el próximo gobierno continúe con la gran transformación de Buenos Aires. Empiezo por lo más importante para nosotros, que es la educación. La educación es el camino hacia la libertad individual y la mejor herramienta para que cualquier persona pueda progresar en base al esfuerzo y la dedicación. La educación iguala oportunidades. Por eso, una escuela cerrada es una tragedia, porque cada día sin clases profundiza las diferencias. La educación es la llave que destraba esta Argentina tan desigual. Esta mirada estaba lejos de ser así en el 2007. El sistema estaba abandonado, los chicos a la deriva, docentes olvidados y la infraestructura en emergencia. Parecía imposible de cambiar, pero nos animamos y lo hicimos a fondo y para siempre. diseñamos un plan y lo sostuvimos en el tiempo. Pasamos de declarar la emergencia y edilicia en las escuelas de la ciudad a lanzar el plan más ambicioso de obras educativas. Ya llevamos construidas más de 100 escuelas en 15 años. También pasamos del abandono de la currícula a tener contenidos modernos y sobre todo a incorporar la tecnología en las aulas. Hoy tenemos educación digital desde sala de 5. Sumamos programación y robótica. Impulsamos iniciativas como Aprende Programando y Codo a Codo. Le abrimos la puerta al inglés desde primer grado en 2009 y hoy la ciudad ya tiene las primeras 19 escuelas públicas bilingües del país. Reconocimos a los docentes aumentando sus horas de capacitación, creando la universidad de la ciudad y reformando el estatuto del docente para reconocer y valorar el mérito en la carrera. Ahora, en esto somos claros, sin buenos docentes no hay buenos estudiantes ni buenas escuelas. Y si hay un buen ejemplo de una buena docente, esa es Florencia, que nos iba a acompañar pero hoy no pudo, pero igualmente la quiero reconocer. Ella eligió la docencia por su abuela, que cuando era joven le contaba su experiencia en el aula. Después de 15 años de trabajo, se animó a concursar y hoy es rectora. Desde ese lugar, todos los días se desvive por sus estudiantes, como hizo con José, que es un alumno que en la pandemia comenzó a faltar a la escuela. Florencia y el departamento de orientación notaron su ausencia, se acercaron a su familia para brindarle contención a José y a sus tres hermanitos. Con mucho amor, trabajo, paciencia, lo fueron revinculando y acompañándolo para que pudiera recuperar los aprendizajes perdidos. Y lo logró. Florencia representa a muchos docentes que hay en todas las escuelas de la ciudad que se preocupan por cada chico, por su situación, por su bienestar y por sus derechos. Con docentes así, ¿cómo nos van a convencer que no se puede? ¿Cómo le vamos a aflojar? Los últimos tres años superamos el calendario obligatorio de clases. Cada día cuenta. Un día cuenta. Este lunes, una vez más, las clases empezaron antes en la ciudad. Somos el primer distrito del país, una vez más, en volver a las aulas para garantizar que los chicos tengan 192 días de clase, que son 12 más que el calendario nacional obligatorio. Y esto se complementa con el compromiso de haber sumado más horas de clase. Hoy, todas las escuelas de la ciudad tienen o jornada completa o jornada extendida. Cada hora de clase que agregamos es una hora más para que los chicos aprendan. Aprendan y se preparen mejor para su futuro. Es una hora más para que se socializan con sus compañeros, para que sus padres puedan salir a trabajar con tranquilidad, sabiendo que los chicos están en buenas manos. Todos esos esfuerzos los profundizamos desde la pandemia, que obviamente tuvo efectos graves en la educación de todos. Ahí también fuimos la primera jurisdicción en volver a las aulas y dejamos las aulas abiertas. Peleamos por la presencialidad, peleamos por el futuro de los chicos. Fuimos a buscar uno por uno a los que habían dejado la escuela. Armamos un plan para que tengan más horas de clase. Transformamos las horas libres en espacio de aprendizaje. Abrimos las escuelas los sábados y también en el verano. Cada paso que damos es por los chicos y su futuro. Hoy lo que necesitan es ganar herramientas para el trabajo. Por eso lanzamos las prácticas educativas en ámbitos laborales hoy ya para más de 30.000 chicos. Y esto es solo el principio. Tenemos en los próximos años previsto potenciar los aprendizajes de ciencia, matemática y tecnología. Ampliar la oferta de escuelas bilingües para que lleguen a más barrios. Seguir aprovechando la tecnología en la educación para ir a aulas 5.0 que habiliten modalidades híbridas y además seguir mejorando la formación docente. Yo no tengo duda que se puede avanzar en la misma dirección en todo el país. Porque hoy en la Argentina la situación de la educación es alarmante. Cada año que pasa vemos que la educación no mejora. Tenemos que ir más a fondo. Tenemos que animarnos a encarar la revolución educativa más ambiciosa de la historia de la Argentina. Necesitamos una educación moderna enfocada en las habilidades del futuro, con la mejor infraestructura, con docentes preparados y que tienda puentes hacia el mundo del trabajo. Porque el trabajo es progreso y es dignidad. Es lo que te permite realizarte, construir la vida que querés, transitar tu camino hacia la felicidad. El trabajo es el derecho a sostenerte en la vida y contribuir al bien común. Es urgente generar trabajo en la Argentina para que nunca más ningún argentino sienta que no tiene lugar en su tierra. Para que no dé lo mismo esforzarse que no hacerlo. para conectar el talento con más oportunidades. Necesitamos reducir el peso muerto del Estado sobre el sector privado. Porque son las empresas las que generan trabajo, no el sector público. Para eso hay que terminar con el déficit fiscal, bajar impuestos, dar batalla a fondo contra la inflación. Que no solo hoy angustia a millones de argentinos, sino que también hoy es una muralla contra el trabajo y la producción. El Estado tiene que ser un promotor, tiene que ser el que identifique a los sectores estratégicos con mayor potencial de crecimiento y tiene que acompañarlos en su desarrollo. En la ciudad empezamos por los jóvenes. Muchas veces la falta de experiencia condiciona las oportunidades. Por eso lanzamos el plan de empleo joven incentivando a las empresas que les den a los chicos su primera oportunidad. Gracias a este plan, Milagros Mariatti, que es un estudiante de medicina de 23 años, que hoy también nos acompaña, consiguió su primer trabajo en una empresa logrando independizarse económicamente. Son muchos los casos como ella. Es un solo ejemplo de cientos de puertas que se abrieron para jóvenes que estaban cansados de repartir currículum sin ser llamados, con la excusa de que les faltaba experiencia. También trabajamos para impulsar el desarrollo productivo. En 2008 lanzamos nuestra política de distritos económicos. Empezó con la inauguración del tecnológico en Parque Patricios y hoy cuenta también con el audiovisual, de las artes, del diseño, del vino. Tenemos radicada más de 900 empresas que hoy ya generan 35.000 puestos de trabajo. Para los emprendedores tenemos Bea Emprende, con el que solo en el último año asistieron más de 15.000 personas para ayudarlos a abrir sus emprendimientos en todos los pasos del proceso. Y junto a los gastronómicos, desde el Banco Ciudad, dimos créditos de apoyo y también pusimos en valor los mercados, abrimos cuatro patios gastronómicos. Potenciamos el turismo, que es un motor de crecimiento para la ciudad. En el 2019 habíamos llegado al récord de 3 millones de turistas internacionales, casi 7 millones de turistas argentinos. Eso gracias gracias al impulso que le dimos al sector, pero gracias también a la política aerocomercial que entre 2015 y el 2019 permitió conectar mejor y más barato a nuestro país. Hoy la realidad es otra. Hay menos aerolíneas, perdimos conectividad, cerraron aeropuertos como el Palomar, es más caro viajar, pero vamos a retomar el camino que habíamos empezado en el 2015, que es clave para un verdadero federalismo en la Argentina. Todos estos sectores tienen potencial para seguir creciendo, solamente hay que animarse, hay que seguir construyendo una ciudad aliada del sector privado, que siga bajando impuestos, que impulse una mayor inclusión de las mujeres en el mercado laboral y que tenga como nuevo desafío crear zonas francas que promuevan en la inversión y el trabajo. Y en la misma dirección tenemos que avanzar en la Argentina entera. No podemos seguir ignorando la crisis de trabajo que vive nuestro país, donde casi la mitad de los argentinos trabajan en la informalidad, sin derechos y donde el único que emplea es el Estado. Nuestro país puede generar millones de puestos de trabajo. Ahora, para eso necesita un Estado que impulse la iniciativa privada, que le devuelva a la Argentina su perfil exportador. Es difícil, pero se puede y la ciudad es el mejor ejemplo de eso. los países crecen desde la libertad, no desde el miedo. Por eso la seguridad es otra prioridad central de nuestro gobierno. Los argentinos nos acostumbramos a que lo normal es vivir con miedo, pero eso no es normal. Cuando empezamos, soñamos con una ciudad donde los vecinos pudieran trabajar, abrir sus comercios tranquilos, los padres pudieran dormir bien cuando los hijos salen de noche, donde los chicos pudieran caminar solos hasta la escuela, donde todos pudieran disfrutar de los parques, de las plazas. Y con ese sueño peleamos por generar nuestra propia seguridad que en ese momento dependía del gobierno nacional. Primero tomamos una decisión histórica, nos animamos a crear desde cero la policía metropolitana, no fue fácil, pero en cada calle, en cada barrio donde íbamos ampliando la cobertura, veíamos como le cambiaba la vida a la gente. Eso nos dio fuerzas para insistir y lograr en el 2016 algo que reclamaba todo el sistema político de la ciudad durante años, que fue el traspaso de las competencias. Así creamos la policía de la ciudad y un plan integral para enfrentar a los delincuentes, la mafia y el crimen organizado. Entrenamos, capacitamos y le dimos el mejor equipamiento a los 26.000 policías de la ciudad. Invertimos en infraestructura, inauguramos comisarías, modernizamos los que ya estaban y construimos los centros de monitoreo. Incorporamos tecnología de punta con el anillo digital, la videovigilancia, el reconocimiento facial. Hoy, el 75% de la ciudad está videovigilado. Desde que nos hicimos cargo de las compras de la competencia del narcomenudeo, en dos años ya cerramos 64 bunkers de los narcos. Y todo esto se ve en los datos, en la evidencia, porque además hoy los tenemos ya que cumplimos con el compromiso de crear el mapa del delito. Todos los delitos bajaron en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, hoy no es imposible que te pase algo en la ciudad, pero sí es mucho menos probable. Tenemos la tasa de delito más baja desde que hay registro. y hoy somos la capital más segura de América Latina. Pero lo emocionante no son los datos, sino que esto le cambia la vida a la gente. Hoy acá está Lucía Creu, que es creadora del movimiento Vecinos Junto a la Policía, que tiene el noble objetivo de reconocer a los policías por su trabajo. ya reconocieron a más de 130 oficiales, lo cual muestra que estamos reconstruyendo el vínculo de confianza entre los ciudadanos y la policía. hoy millones de personas saben que cada gente arriesga su vida para cuidarlos y confían que si algo les pasa la policía los va a cuidar. Es un cambio enorme, te cambia la mentalidad, vivimos más tranquilos y esto fue porque nos ocupamos, nos ocupamos de que la policía esté bien paga, bien equipada, respaldada. Tenemos que cuidar a los que nos cuidan y acá en Buenos Aires lo hacemos. y para seguir profundizando todos los avances que mencioné, vamos a seguir peleando como siempre lo hicimos por el federalismo, vamos a pelear frente a la quita arbitraria, inconsulta e inconstitucional de los fondos para la seguridad. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de uso de las pistolas Taser en la ciudad. Necesitamos que nos liberen la importación y que nos permitan capacitar a nuestros agentes para que tengan más herramientas sobre todo en situaciones de mucha concentración de gente. En esto no puede haber ideología, no puede haber política, a la gente hay que cuidarla siempre. Y vamos a seguir avanzando en el plan integral de seguridad pública, sumando agentes, mejorando la línea de emergencias para que la respuesta de la policía sea cada vez más rápido, capacitando en las nuevas modalidades delictivas, en el cibercrimen, incorporando tecnología para que las denuncias sean 100% digitales e insistiendo una vez más en el traspaso de la justicia penal a la ciudad para terminar con la impunidad y con las puertas giratorias. Esto es clave para la ciudad y para el país porque hoy la Argentina enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, con el narco avanzando en el conurbano, en Rosario, en Córdoba, con violentos usurpando tierras y amenazando la soberanía en la Patagonia, con mafias apretando y bloqueando empresas y con los delincuentes adueñándose de los barrios. Hay que animarse a enfrentar la inseguridad en serio, con mucha decisión política, con un plan, con firmeza y con trabajo. ¡Aplausos! 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 Esta ciudad es el ejemplo de que se puede y este ejemplo, estos resultados los vamos a llevar a todo el país. ¡Aplausos! 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 Ahora quiero hablarles de la integración, del futuro de los más vulnerables de la ciudad y del país. Porque la pobreza en la Argentina duele. A todos nos cuesta la dura realidad la vida que vivimos. Pero para 4 de cada 10 argentinos la angustia es todavía peor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En los barrios populares de cada provincia hay chicos que no tienen para comer. Padres a los que no les alcanzan las changas para llegar a fin de mes. Familias enteras que ya no saben qué inventar para salir adelante. Son millones las personas que viven sin luz, sin agua, sin educación, sin gas, sin salud, sin seguridad. Es difícil mantener la esperanza cuando te falta tanto. Y no hay enemigo más grande que la resignación. Por eso, desde mi primer día como Jefe de Gobierno tomamos la decisión de no ser indiferentes. La pobreza no puede esperar. Y así iniciamos el proceso de integración de barrios populares más ambicioso de la historia de la Argentina. Y digo integrar, porque va más allá de urbanizar. Integrar es empezar a resolver la pobreza estructural. Y eso es lo que estamos logrando en los barrios en los que trabajamos. En el barrio 31, en el barrio 20, en Rodrigo Bueno, en el camino de Sirga, en Ricciardelli, en la 21-24, en el barrio 15. Construimos casas nuevas y arreglamos los existentes para que las familias tengan un lugar seguro para vivir. Y lo hicimos con un modelo de asistencia orientado a facilitar, no a regalar. Cada familia, acorde a sus posibilidades, acuerda un plan de cuotas al momento de firmar la escritura para pagar por su casa, como corresponde. Lo mismo con los servicios, cada familia paga sus facturas. Esto es clave, porque cuando las cosas son fruto de tu esfuerzo y no te las regalan, no le debes nada a nadie, y nadie tampoco te las puede quitar. También, construimos escuelas, centros de salud, plazas, parques, calles, con el nombre en cada cuadra, con el número en cada casa, como en cualquier otro barrio de la ciudad. No hay argentino que no merezca una oportunidad desde el momento que nace. Priorizamos el cuidado de los chicos abriendo 75 centros de primera infancia para niños en situación de vulnerabilidad. Gracias a eso y gracias al acompañamiento de las mujeres durante y después del embarazo, hoy tenemos el orgullo de tener el índice de mortalidad infantil más bajo de la historia de la ciudad. Pero aún con todo esto siempre tuvimos claro que la mejor política social es el trabajo. Por eso impulsamos el desarrollo económico en cada barrio popular. Con la ley de promoción de la economía social y la integración productiva sumamos a los talleres, capacitaciones que cambian vidas todos los días. Micaela, que está hoy acá, y su mamá, Rosila, por ejemplo, asistieron a uno de esos talleres en la Casa de la Cultura y gracias a lo que aprendieron se animaron a apostar, apostar por su talento y por su barrio. Ya llevan más de un año con Kianu, que es su marca de velas y productos de belleza y hoy forman parte de la red de emprendedores del barrio Mujica, que cada vez es más grande, cada vez es más participativa y siguen acompañadas por nuestros equipos. Esto es nivelar para arriba, esto es dar herramientas para salir adelante. Ahora, sabemos que la integración real es un proceso largo y que mientras avanzamos hay familias que necesitan la asistencia del Estado. Pero esta asistencia no puede seguir siendo como es ahora, donde solo se da plata y se terceriza la asistencia a organizaciones sociales que nadie votó y se aprovechan hoy de la gente para hacer política. Hoy, los planes sociales así no funcionan, no ayudan a salir de la pobreza. Tenemos que terminar con el modelo de asistencialismo crónico que genera dependencia y pasar a una asistencia sin intermediarios, que sea por un tiempo determinado y que haga cumplir las contraprestaciones a cargo, tal como hoy ya sucede en los programas sociales de la ciudad. Yo sé que todavía queda mucho por hacer, pero quiero decirles a todos, a todos los argentinos que hoy están sufriendo necesidades, que hay una salida. El camino que venimos recorriendo en la ciudad muestra que con trabajo, que con esfuerzo se puede vivir mejor y lo vamos a lograr en todo el país. Ahora bien, para que la integración sea efectiva, hay que acompañarla con obras de infraestructura. Ningún país, ninguna ciudad puede desarrollarse sin un Estado que invierta en los sectores productivos, que son los que la ciudadanía necesita para vivir mejor y para progresar. En este sentido, se enmarcan todos los proyectos de transformación urbana que hicimos en la ciudad desde el 2007 hasta hoy. El desafío de Movida fue enorme. Todos nos acordamos las fotos de Pacífico cuando llovía, los colectivos casi navegando, la gente con el agua en la cintura, los comerciantes desesperados. Son esas situaciones de crisis las que nos ponen a prueba. No había otro camino. Nos hicimos cargo y dijimos la verdad. Y eso hicimos. Dijimos claramente cuál era el problema, que lo íbamos a solucionar, pero que iba a llevar tiempo. Al principio, no nos creían. Pasó un año, se inundaba. Pasaron dos años, se inundaba. Ahora, cuatro años después, terminamos la obra del mal donado y el problema se solucionó. Y lo mismo sucedió durante mi gestión cuando entubamos el Vega. Para nosotros, el valor de la palabra y del compromiso son esenciales. Yo, lo que me comprometo, lo cumplo. Y un claro ejemplo de eso es el Paseo del Bajo. Cuando iniciamos la obra en el 2017, me comprometí a inaugurarla el 25 de mayo del 19. Y así fue. Cumplimos. Es la obra más de ingeniería más importante de la historia de la ciudad que se venía prometiendo y planificando hacía 70 años. Y lo cumplimos. Gracias al Paseo del Bajo, un camión que podía llegar a tardar horas en cruzar la ciudad, ahora lo hacen 10 minutos. Eso le cambia la vida. No solo le cambia la vida al camionero, sino que además abarata la logística, generando un impacto positivo sobre toda la producción en nuestro país. Si los productos llegan mejor, más rápido, más barato, exportamos más, generamos más trabajo. Y qué hablar de la revolución para la movilidad que fue el Metrobús, que le devuelve el tiempo a millones de argentinos. Poco menos nos decían que estábamos locos al principio, y hoy los resultados se ven, son contundentes. La gente viaja más rápido, y el Metrobús ya hoy está llegando a otras ciudades. Y también, el cambio de paradigma que representa el uso de la bicicleta, la forma más ecológica de moverse en la ciudad. Cada día, más gente pedalea por los 300 kilómetros de ciclovías que tenemos. construimos nuevos viaductos, en el del Mitre, en el Ramal Tigre, en el de San Martín, que nos permiten eliminar barreras, crear nuevos cruces, y también ganar tiempo. En el Subte, extendimos la línea H, sumamos nuevas estaciones a la E, cambiamos sus vías, compramos vagones, le pusimos aire acondicionado que no había casi toda la flota, mejoramos la frecuencia, y para eso hicimos las obras de potenciación. La transformación urbana también se genera con nuevos espacios verdes. Construimos más de 100 manzanas de plazas, y este camino no se termina. Tenemos muchas obras en proceso para seguir, como el Parque de la Innovación, que es un polo tecnológico y educativo, dentro de un gran parque verde y público. Ovea Costa, que va a recuperar la costanera y el acceso al río. Y en el largo plazo, dejamos planificadas muchas otras grandes obras, como el del viaducto del ferrocarril Sarmiento, entre Liniers y Caballito, o el nuevo edificio para el Ministerio de Hacienda y Finanzas, en la ex cárcel de Caseros. Y además, de otras tantas que son necesarias, como seguir avanzando y terminando con el plan hidráulico, o llevar el transporte público a los barrios populares. Esta transformación es un ejemplo de lo que queremos llevar a todo el país. rutas, autopistas, puertos, aeropuertos, puentes, gasoductos, represas, todo es necesario para que el país se desarrolle. Argentina necesita un plan de infraestructura ambicioso y federal, que le devuelva a cada argentino la calidad de vida que busca y que se merece. Ahora, sobre todo, teniendo en cuenta el impacto de estas transformaciones urbanas en el bienestar integral de las personas. Esto abarca muchas dimensiones, porque estamos bien cuando vivimos en un entorno amigable, un entorno rodeado de cultura, un entorno en el que haya lugar para la actividad física, sin discriminación, donde las mujeres, donde la diversidad pueda salir a la calle sin miedo y vivir sus vidas en total libertad. Desde que asumimos, nos ocupamos de mejorar todos los aspectos que hacen a la calidad de vida en la ciudad, empezando por la salud. Trabajamos para ofrecer un servicio de salud que cada año gane en excelencia. Antes del 2007, los que querían atenderse en un centro de salud pública de la ciudad, tenían que recorrer distintos barrios sin la certeza de ser atendidos. Asistían a hospitales y salitas sin insumos, la mayoría de las veces colapsados, sin camas para recibirlos. Hoy, la situación es diferente. Primero, nos ocupamos de la descentralización acercando el sistema a cada barrio. Sumamos 47 centros de salud y acción comunitaria para la atención primaria y hoy, todos tenemos el compromiso que habíamos tomado que es tener un CESAC a no más de 15 minutos de transporte público de sus casas. Hicimos 128 obras en hospitales y CESACs para garantizar la atención de primera en todas las complejidades, como la que recibió Gaby, que también nos acompaña. A sus 29 años, a Gaby la vida le dio otra nueva oportunidad gracias a un trasplante de hígado que le hicieron en el Argerich. Su gratitud fue tal que la convirtió en compromiso, decidió involucrarse de lleno y hoy trabaja en el Instituto de Trasplantes para concientizar sobre la importancia de la donación de órganos. Con su esfuerzo, ayudó a muchísimas personas que pasaron por lo mismo que ellas. Es una historia de amor, de resiliencia, que nos muestra que involucrarnos cambia vidas. Mejoramos la atención de los recién nacidos, aseguramos siete consultas pediáticas durante el primer año de vida y garantizamos un médico de cabecera para cada familia. modernizamos el SAME, construyendo la nueva sede de alta tecnología, llevamos la historia clínica electrónica a todos los ex-ACs y hospitales. En la pandemia, desarrollamos las unidades febriles de urgencia, sumamos 450 camas UTIs, siete ambulancias al SAME, y sumamos 5.900 trabajadores. Gracias a esto, la Organización Mundial de la Salud destacó nuestra gestión en la Ciudad de Buenos Aires como una de las 15 mejores respuestas sociosanitarias urbanas. Que es un orgullo... Es un orgullo y un gran reconocimiento a todo el personal de salud y a todo el personal de la Ciudad de Buenos Aires. Para seguir avanzando en políticas que mejoren la salud y la conviertan en un derecho garantizado en lugar de un privilegio, vamos a desarrollar un Plan Integral de Salud Ambulatoria. Vamos a seguir aprovechando la tecnología para digitalizar el sistema y descomprimir los centros de salud y avanzar en proyectos prioritarios como el Plan Integral de Salud Mental. Todo este trabajo tenemos que lograrlo en toda la Argentina, donde los principales problemas están relacionados con la inequidad y la ineficiencia. es hora de profundizar el acceso a la salud universal, la articulación público-privada, la gestión de medicamentos y tecnología y los recursos humanos en la salud para avanzar en un sistema más justo, más efectivo y más equitativo. Y con la equidad como objetivo en estos 16 años también logramos grandes avances en la lucha por una ciudad cada vez más igualitaria. abrimos 15 centros integrales de la mujer, uno por comuna, que son espacios para que las mujeres puedan recibir asistencia y asesoramiento en casos de violencia de género. Implementamos la línea 144 las 24 horas todos los días del año. Monitoreamos más de 400 tobilleras y más de 13.000 botones antipánico. Con eso, logramos reducir en un 50% los femicidios respecto del 2019. Gracias al abordaje que realizamos desde distintas secretarías, hoy somos una de las capitales más inclusivas del mundo sin derrochar recursos en ministerios, burocracias. Y también trabajamos en la inclusión de los adultos mayores. Primero con la tecnología, con el programa más simple, entregamos las tablets, los capacitamos en tecnología y en herramientas digitales para que puedan estar más conectados y puedan vincularse con sus seres queridos en todo momento. Aprender actividades nuevas mantiene la mente activa, pero tan importante como eso es mantener el cuerpo activo también. En las estaciones saludables tenemos actividades de recreación y de cuidado físico en los parques y plazas de la ciudad. Esa misma tensión requiere los desafíos globales más urgentes de nuestro siglo, como el cambio climático y el cuidado del ambiente. Las consecuencias de la degradación ambiental son una realidad que hoy afecta a muchas provincias de nuestro país que sufren incendios, sequías. Por eso presentamos el plan de acción climática y nos comprometimos a hacer una ciudad carbono neutral, resiliente e inclusiva, con metas ambiciosas, como reducir el 53% de nuestras emisiones de gases de efecto envernadero para 2030. En esa línea inauguramos la ciudad 100% con luces LED. Lanzamos un plan de reciclado que promovió que más del 50% de la ciudad separe sus residuos y además impulsamos la movilidad sustentable. Todos estos esfuerzos dieron sus frutos el año pasado cuando fuimos sede de la cumbre de alcaldes de C40, que es el encuentro de ciudades por el cambio climático más grande del mundo, en el que logramos importantes avances conjuntos para el futuro del planeta. El mismo compromiso necesitamos del Gobierno Nacional para que sea firme en este tema y que proponga un plan federal para enfrentar las necesidades del cambio climático en la región. También necesitamos un estado eficiente y facilitador como el de la ciudad, donde siempre buscamos la manera de simplificar trámites, de digitalizarlos y eliminar los que no sirven. Incorporamos tecnología como el BOTI, que es el WhatsApp de la ciudad, que vinculó como nunca a los vecinos y el Gobierno y funcionó, tuvo un rol fundamental durante la pandemia. Estos avances le devuelven tiempo a la gente y al sector privado, tiempos que antes perdían haciendo trámites. Hay que profundizar ese camino. Nos ponemos como meta para el próximo Gobierno digitalizar el 100% de los trámites que se pueden hacer virtuales. También seguir mejorando las inspecciones, las habilitaciones, hacer realidad la identidad digital digital y ser pioneros en el desarrollo del mundo cripto con un ecosistema que estimule el desarrollo de las nuevas tecnologías. Porque el futuro es digital. Si el Estado no se moderniza, atrasa y retrasa la vida de los ciudadanos. Y para esta exigencia es fundamental nuestra política de inserción internacional. Hoy es errática, es disfuncional a los intereses del país. Necesitamos construir una política exterior pragmática que mire al mundo como una oportunidad y que empuje las fronteras de posibilidades de nuestra agenda de desarrollo. Para eso, la Argentina necesita un shock de confianza internacional que recupere nuestra credibilidad rápidamente. Tenemos que fijar una posición clara respecto a la democracia y de los derechos humanos en América Latina, rechazando contundentemente a las dictaduras de la región. y tenemos que integrarnos más. Por eso, este año, junto a provincias y ciudades de todo el país, estamos trabajando en promover el acceso argentino a la OCDE a través de un gran consenso federal. Y por último, dar señales claras sobre nuestro posicionamiento en el mundo. así como desde la ciudad, el año pasado fuimos los primeros en nuestro país en condenar la invasión, ahora, a un año del comienzo de la guerra en Ucrania, quisiera reiterar mi absoluto repudio al accionar ruso. Sobre este tema, hay un solo lado del que pararse, que es del lado de la paz, del respeto a la soberanía y a la integridad de los países. Por eso, una vez más, quiero aprovechar para volver a expresarle todo mi apoyo a la colectividad ucraniana en la Argentina. Hoy siento una satisfacción profunda por la gran transformación que nos animamos a encarar juntos. Pusimos en marcha toda la potencia, toda la energía, todas las ganas que tiene la gente de trabajar, de educarse y de progresar en la vida en nuestra ciudad. Nuestro legado es una ciudad donde la educación es prioridad. Donde la seguridad no se negocia. Donde la política social es generar trabajo. Donde la salud no es un privilegio. Donde la ley es igual para todos. Donde la ley Y fundamentalmente, una ciudad donde hay futuro. hay futuro. Y hay futuro. Y hay futuro. Primero, porque hay un rumbo que se va a mantener venga quien venga a gobernar la ciudad. Nosotros dejamos transformaciones en marcha y un plan hacia el 2030 para llenarle el camino a quien la gente elija. porque todas las transformaciones que valen la pena llevan tiempo. Y aunque hayamos tenido éxito en las que impulsamos, siempre quedan cosas para mejorar. Y segundo, hay futuro porque demostramos que cuando dejamos de pelearnos, logramos cosas que parecían imposibles. Cuando salimos del griterío, de la chicana, del ruido que genera la política, ahí aparece el cambio. Durante más de 15 años, gobernamos con un plan que fuimos enriqueciendo con la mirada de muchísimas personas que pensamos distinto, pero que compartimos un objetivo más grande que nuestras diferencias, que es mejorarle la vida a la gente. de la ciudad. ¡Gracias! Tuvimos momentos donde nos entendimos más, en otros menos, surgieron debates acalorados, muchos acá en esta casa, pero nunca dejamos que una mirada distinta destruyera las transformaciones, sino que todo lo contrario, las escuchamos, las recibimos, las aprovechamos para mejorar y le ofrecimos a la gente siempre una mejor solución. este es el poder del cambio. Encontrar en el talento de cada argentino los mejores caminos para transformar y eso es lo que necesita nuestro país. La Argentina lleva años, décadas, sin crecer, sin avanzar. Cada paso para adelante, después viene uno para atrás. los cortos periodos de crecimiento no se sostienen porque se construyen desde la división y no desde la unidad. Y así, cada gobierno a lo largo de un siglo que asume, empieza de cero, deshace todo lo que hizo la anterior. Así nunca se van a resolver los problemas de fondo. Así cada crisis es peor que la anterior. y esto es así porque la única constante que vemos en nuestra historia del último siglo es la división. Décadas de peleas, décadas de peleas generadas por políticos que hicieron campaña a costa de enfrentar a argentinos contra argentinos. Políticos que nos hicieron pensar o creer que no tenemos nada en común con el que piensa distinto. llegamos a dejar de invitar amigos a nuestras casas. Nos enemistamos con familiares. Se levantó al máximo la agresividad en las redes sociales. Hay que cortarla con eso. No da para más. Hoy casi 40% de los argentinos son pobres. Cuatro millones de personas trabajan en la informalidad. Miles de chicos no terminan en tiempo y forman la escuela. Esos son los resultados de décadas de divisiones. La solución no puede ser más de lo mismo. En este momento nuestro país necesita que lo pongamos primero. No hay política, no hay ideología partidaria que sea más importante que ser argentino. que sea más importante que sea más importante. El cambio no es gritar. El cambio no es buscar problemas ni buscar culpables. El cambio es buscar soluciones y trabajar todos juntos sin parar para llevarlas para adelante. en una Argentina tan dividida yo sé que esto puede sonar a una utopía. Pero sé que se puede, yo sé que se puede. En la ciudad también al principio nos decían que no íbamos a poder, que era imposible, que íbamos a fracasar. y demostramos que lo logramos. Nos animamos a transformar la ciudad y ahora nos vamos a animar a transformar el país. Porque si al final del día millones de argentinos queremos lo mismo, si al final del día millones de argentinos queremos una Argentina con trabajo, con educación, con seguridad, ¿cómo no vamos a trabajar juntos? ¿Cómo no vamos a sentarnos a pensar y decidir cómo sacar el país adelante? Este es el deseo que tengo y que quiero proponerle a todos los argentinos. Salir de la división y pelear juntos por el país que nos merecemos. no nos resignemos, no nos demos por vencidos con la Argentina, luchemos por ella, luchemos por nuestros sueños. Llegó el momento de hacernos cargo de nuestro futuro. es ahora, es hora de animarnos a cambiar el país para siempre. Señoras y señores, con un enorme orgullo por el camino recorrido, con la nostalgia de haber dejado la vida 15 años y con gran entusiasmo por lo que viene, dejo oficialmente inauguradas las sesiones legislativas del 2023. ¡Muy bien! ¡Muy bien!